Buenas, buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy ya especialmente empieza el bautizo, o sea, ya la cuenta atrás, nos estamos poniendo bellos. Yo ya me he vestido, pero me he dejado así como la bata del pijama por encima para no mancharme la camiseta, que es blanca. El niño está durmiendo una siesta, que es genial, porque es que estaba como con sueño y digo, mejor que se duerma ahora y luego ya lo despierto o se despiertará él solo y es que está aquí mi hermano y luego ya lo pondré guapo. Bueno, nada, voy a aprovechar que yo ya estoy lista, digamos, para preparar la mochilita, ¿vale? Que le hemos tenido que comprar un paquete de pañales, pero, guau, Paulo ha dado una de vueltas para encontrarlo porque hoy es domingo, ¿vale? Y yo le pedí a la marca Dodot, la talla 5, nos han costado 56 pañales, nos han costado 15 con algo, me parece, o 17, 15 con algo creo. Pero bueno, creo que es la medida exacta como para usar pañales grandes durante toda la semana que nos queda, más para llevarnos unos cuantos para el viaje. O sea, lo que no quería yo es gastarme el dinero y luego dejar aquí los pañales porque no me entra en la maleta, pero yo creo que va a ser la medida exacta. Bueno, por ahí está mi mamá, que ya también se ha puesto bella, se acaba de maquillar. Y nada, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Tere, por si no me conoces, te doy dos besos. Y nada, te dejo por abajo mi Instagram para que me sigas también por allí, porque por allí os aviso, ¿vale? Que ayer, para vosotros habrán pasado dos o tres días, pero para mí ayer no se subió el vídeo. Y bueno, os aviso por Instagram. En fin, voy con mis uñacas de mejillones que poco me van a durar porque la verdad es que no me gustan nada. Aparte que son súper incómodas. ¿Qué estás apuntando? La bata. Ah, las uñas. Mirad que las enseño. Aunque ya las habéis visto. Bueno, nada, os dejo que lo he dicho. Voy a preparar todo. En una horita o así irán llegando los invitados, que hemos quedado todos en la puerta de la iglesia un poquito antes para saludarnos y demás. No sé, imagino que haremos algunas fotitos porque, como el bautizo es a las seis y media, yo creo que cuando salgamos de la iglesia igual ya es de noche o casi de noche, entonces no quedan igual las fotos. Estaría bien bajar un poco antes y hacernos unas fotitos. Y nada, que me voy pasando por aquí, os voy contando y espero poder grabaros dentro de la iglesia. Aunque, bueno, no creo que os ponga el sermón. Igual pongo un poquito de música o algo, no lo sé. Ya veremos. Bueno, quédate a verlo. Y nada, eso, que bienvenidos un día más al canal. Ahí viene la perra, ven. Venga, sube por arriba. A ver, sube. Dile, mamá, la perra, llámala. Mamá, llama a la perra. ¿Qué? ¿Qué dices de la nada? ¿Eh? Que suba, que le digas a la perra que suba. Tú la, sube para arriba. Venga, tú la, venga para la casa. Venga, que tú no puedes venir a la iglesia. Venga. Venga, tira. Nada. Que quiere venir la perra. A ver. Sube, puta. Ya sube. La mala. Es que estamos todos estresados. Ya estamos saliendo, todos vestidos, arreglados. Mirad, a ver, ¿dónde está mi bebé? Bueno, aquí va el Yayo con su outfit. Mira qué guapo. A ver. El Audi que me ha comprado, ¿no? El outfit que te han comprado. Mirad, el pedazo. Ah, el Audi que te han comprado por el carro, dice. Bueno, mi papá va así. Aquí está la madrina, mi amiga Natalie. Mi mejor amiga. Que te quito el coche. Que guapa va. Que va a ser la madrina de mi niño. Mirad cómo va lo que pasa. Que lo llevo sin llave. Y yo con una camisa. Lo llevo sin llave. Lo que pasa es que le he puesto el jersey ahora para ir por la calle, ¿vale? Pero hay muy buena temperatura. No hace nada de frío. El papa va así. El outfit del papa. Que es sencillo. A la par que moderno. Que no tenía así en la maleta. Entonces, pues. Me tuve que sacrificar. Y bueno, mi outfit me grabáis. Ah, bueno. El padrino. Es que aquí están los padrinos juntos. A ver, ponte el outfit del padrino. A ver. Qué guapo. Todo el mundo me dice. Qué guapo es tu hermano. Y ya está hombre. Me da vergüenza. Y ahí viene la abuela. ¡Yaya! ¡Uy! Que me atropellan. A ver qué guapa va la Yaya. ¿Qué? ¿Cómo voy? ¿Está bien o no? Está guapísima. Gracias. El outfit de la Yaya. Madre mía, se me mueve más esto. Oye, déjame el bolso ahí. En el carro. Que voy a cargar. Tío, no va a ser pesado el bolso. 80 kilos. Déjamelo en el carro, por fa. Mira, grábame a mí. A ver mi outfit. No lo habéis dejado Colonia, eh. Pero está... Allá está. Bueno, me he puesto una pinzita en el pelo, en verdad. Me lo he dejado. Quita desde la tele. Y mirad cómo voy. Me ha dejado mi amiga la chaqueta y las botas. Así que mirad cómo voy al final. Mi outfit de la mamá. A ver, a ver, ¿qué me dice el papa? ¿Habrá el outfit del niño? Sí, lo que pasa es que le he puesto el jerseycito, porque ahora hace frío, pero después va con una camisa. Ah, su cirio. Mira qué grande es. Su cirio. Que le ha comprado el padrino. ¿Eh? Que ayer se tuvo que levantar a las 7 de la mañana para ir a un cartero. Sí. Qué guapa, ¿eh? Y tú también. Estamos todos guapos, hombre. Sí, estamos todos guapos. Somos una familia de guapos. A la iglesia. Ya, directamente. No, pero no entramos aún. Hasta las 6 y media no entramos. ¿Qué? ¿Qué? Ay, te mato, nena, que me tiraron a la maquillándome. Espera, la vela la aguanta velas. La aguanta velas, dice. Ponerla hasta escuchar una foto. Espera, espera. Espera, espera, que esto se levanta y queda fatal. Oye, foto no. También. Bueno. Pero a ver, que es un vídeo para YouTube. Hay que hablar, no ponerse para posar. Bueno, si hace una foto. Venga, va. Estamos posando un poquito. Es que las fotos van así. Así va. Corta y haces una foto. Así. Venga, va. Joder. Venga, va, vamos. Dale, dale. Hacen las gracias. ¿Está grabando todavía? Sí, yo qué sé. Bueno, corto y cambio. Vamos para la iglesia. Comienza el bautizo de mi nene. Bueno, ¿y las uñas qué? ¿Vas con el outfit? Vejillones. Suelto, bueno, en teoría va por dentro. Pero como vas con vaquero, te queda bien por fuera. Está aquí la Nathalie. Madre mía, mea de risa. Que no te ha comprado el agua. No se ha comprado. Mira, le digo, un agua bezolla. Me compra una agua bezolla. A la Nathalie, un agua de no sé, buen chimpum. Que no sé qué marcas esa. Y después a mi madre coge y le compra una fombella de un litro. Digo, tío, ¿dónde va? Y le digo, se ha colado un pedazo de botella esa. Compré una botella pequeña. Y coge una de cada marca, tío. Una de cada marca. Ay. Ha dejado la grande. Bueno, yo cogí la bezolla. Que le he dicho a mí, dame la bezolla. Que es buena para la... Eso siempre lo dice Paulo. Porque dicen, Lanjarón es buena para el corazón. Y bezolla es buena para... Nena, calla. No digas palabrotas. Yo esto no lo subo, eh. Que van a flipar. No, no, eso no. Eso es para ti. Eso es para ti. Mira. ¿Cuántas aguas ha cumplido al final? A ver. De ladrago. Estrella. Estrella, Alicia. En el nuevo sitio, eh. En el nuevo sitio, eh. En el nuevo sitio, eh. De todo, loco. Ay, qué borrachera vamos a pillar. Qué borrachera vamos a pillar. Venga, va. Vamos a hacer tú. Vamos a brindar. A brindar. Salud. Con la agua bendecida. Y la vena, que se vea. Que la bendizca el padre Miquel. Me he traído aquí al parque un ratito. A ver si lo vemos por aquí. ¿Qué pasa aquí? Mi amor. Estás aquí, mi vida. Te lo está pasando bien, mi corazón. Ay, cómo le gusta, eh. Despacito, te he dicho. No, porra. No, porra. ¿Qué pasó? No, porra. Le ha dado por arrugar las cejas ahora. Arriba. Arriba, arriba. Arriba, que te pese el culete. Venga. Arriba. Mi amor. Por aquí, por aquí. Tírate por aquí. Hola. Ven. Vamos a tirarnos por aquí. Hola. Vamos a tirarnos el tobogán. Uy, 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 uy. Que te pese el culo ya. Uy, 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 uy. Ven para acá. Ven, Paulo. Ven a tirarte el tobogán. Hola. Vamos a hacer despacito. Despacito, despacito. Lo ha peinado la Nathalie, pero con cera. Y ahora igual se ha peinado un poco. Aquí, aquí arriba. Mira aquí. ¿Dónde vas? Investigándolo todo. ¿Dónde vas? A ver cómo es. Con un tío. ¿Eh? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Eh? No es seguro. ¿Qué hace culpa? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha dado? Sí. Bueno, bueno. Vamos a tirarnos por arriba. Por arriba, no por abajo. Tú por arriba. ¿Ves? Por aquí arriba siempre. Despacito, 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 despacio, no corras. A ver otra vez. Venga, otra vez. Uy, va tumbado. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Mira, siéntalo bien. Pero que no se me deja. Ahora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Paulo y Paulito. Ay, que lindo. A ver qué te ha regalado la madrina. Ven, Nathalie. a ver el regalito de la madrina a ver hola esto es para ti mi amor a ver vamos a sacarlo hola a ver como se abre que bonito un bolsito para ti que bonito a ver vamos a abrirlo hola con su nombre seguro cuando lo vea ya no va a quedar rota ahora mira la ha cogido la ponemos y la saca la pegatina no se si la tienen que hacer así que bonito y su fecha de nacimiento y pone paulo a ver si la vamos a poner a ver ese me falta la cachabela paulo hola mi amor paulito mi vida no tiene que estar torcido no tiene que estar torcido no tiene que estar torcido paulo mi amor aquí estamos todos un saludo para youtube jajaja nada lo vamos a batizar aquí en esta iglesia de aquí del barri y nada estamos aquí con la previa tomando algo antes de entrar a la iglesia aún falta gente por venir aunque no me han confirmado que vayan a venir pero bueno somos los que estamos y estamos los que somos y suficiente lo importante es echar el agüita al niño y pues pasar un ratito ahí en familia oye pues no son tan mal las uñas al final todo el rato hable de las uñas un besito luego grabaremos un poquito le dejaré el móvil a mi prima a mi prima bueno a mi cuñada que está ahí y ella va a ser la cámara oficial porque los padrinos y los padres tenemos que estar con el niño así cogiéndolo y demás y bueno un poquito sí que os grabaré así que vemos después dentro de la iglesia mira mi amor aquí te van a batizar mira al para mira al para Miquel qué bonita la iglesia mi vida es la primera vez que entrar en una iglesia le vamos a sacar la chaquetita el jersey ven padrino le vamos a sacar el jersey con la camisa ya vamos a ir entrando por aquí están todos y nada ya vamos a ir entrando bueno ahora le paso el móvil a la cámara que grabe un poquito la ceremonia que bonito que precioso este niño va a saber mucho mira como la mira toda mira donde la mamá que bonito es para darte un besito y ahora te la sube otra vez ay qué lindo él ya sabe y a la mami ¿me das un besito a la mamá? hola mamá hola hola mamá hola mamá hola muy bonito Y como siempre, para tener presente a Jesús, hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. En primer lugar, os pregunto a vosotros, los padres, ¿qué nombre habéis elegido para vuestro hijo? Paulo. Paulo, muy bien. ¿Y qué pedís a la Iglesia para vuestro hijo, Paulo? Paulo, el bautismo. Y al pedir el bautismo, ¿sabéis que como padres os comprometéis a educarlo en la fe para que conozca a Jesús y lo que nos enseña en el Evangelio? Sí. Muy bien. ¿Y vosotros, los padrinos, estáis dispuestos a ayudar a estos padres en esta tarea? Sí. Pues ahora le haré la señal de la cruz en la frente y después de mí también vosotros, los padres y padrinos. Muy bien. Y ya está, ya está. Ya está. Sí. Ya está. Ya está. Es que no es una decisión, ¿eh? No, es menos mal, ¿verdad? Pisa. Pisa, Pisa. Pisa, es que darte equipo. Pisa. Señor, te disto, ¿cuántos? Paulo, mira el tito. ¿Qué? ¿Qué va más acerca, eh? ¿Qué va más acerca, eh? ¿Tú, acercándote? ¿Levanta a ti y acepta? ¿No? 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 ¿La madrina y los padres? ¿Nos ponemos ahora a ver todos? Esta luz es el signo de esta fe que queremos acercar a este niño, a Paulo. Este tío pastor más grande nos recuerda la luz que recibimos de Jesús. Con vuestra ayuda es que todo... ¡Atene-me! Buenas, buenas. Mira, hemos estado tomando algo después del bautizo. Tengo un chicle, perdonad. Hemos estado tomando algo un montón de rato en una terracita que nos hemos quedado. Pajaritos de frío. Tanto frío que mi padre se ha ido para la casa y se han pijamao ya. Y ahora nos hemos venido para aquí a cenar algo para encargar aquí unas pizzas y unos pitas. Unos durum, unos kebabs, como le digas tú. Y le hemos llamado a mi padre para que baje. Mi hermano no ha bajado porque habíamos comido pollo alas y le quedaba ahí su parte del pollo y él prefiere el pollo alas porque es más de comer sano y eso, ¿sabéis? No le gustan mucho las pizzas y estas cosas. Guarrerías no le gustan. Y mi padre, pues como estaba helado de frío, ha dicho tráeme luego un pita, ¿no? Y pues ahí se ha quedado la casa. Entonces, para concluir el vídeo de hoy, que me quiero despedir, nada, os digo que ha estado muy bien, ha sido muy íntimo, como lo que queríamos y esperábamos. Eso, hemos estado un ratito en familia. Aún nos queda que el jueves es mi cumpleaños, el día 24. Y hemos quedado el viernes, en principio el jueves, queremos hacer una... Bueno, quiero que mi mamá me haga una paella. Que si puedo, grabo un poquito. Y a ver si cogemos todas. El truquillo de mi madre, que hace una paella de verdad. A ver si os puedo grabar. Y después, el viernes, si todo sale bien y no pasa nada, en principio vamos a ir a hacer una barbacoa. Así que, bueno, nos queda ya la semana esta, hasta el sábado. El sábado volvemos a nuestra coruñita. Y nada, hemos hecho muchas fotos y demás, ya os iré colgando algo por Instagram, así que sígueme por Instagram. Y nada más, déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Y nos vemos mañana en el próximo. Como las pizzas, lo que vamos a cenar, las pitas de aquí de Barcelona. Bueno, ya ves tú, unas pizzas normales. Bueno, pitas, pitas. ¿Quieres que te grabe a ti y despides tú el vídeo? Claro. Claro, le encanta. A ver. Familia, vamos a... Bueno, que vamos a hacer unas pitas. No te ríes, no te rías. ¿Eh? Salsa, salsa. De limón, de limón. Ah, acuario de naranja. Una poquita de gracia, ¿no? Limón, falta limón. Para acabar el vídeo, ¿no? Familia, besitos. Mi niño está aquí dormidito, que esta noche va a dormir. Rita, la canta ahora va a dormir. Me estaba diciendo Paulo, esta noche no dormimos, eh. Mirad que se ha quedado la madrina, el padrino, los papis, la yaya. No dormiréis. No dormiréis. ¿Dormiréis o no dormiréis? Parlo, 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 parlo. El niño aquí duerme más. Bueno, lo dicho. Os dejo que estamos aquí disfrutando familia. Déjame el like, no te olvides. Y suscríbete al canal, que ya somos más de 20.000 suscriptores. Así que, para formar parte de esta pequeña gran familia, suscríbete al canal. Mañana más y mejor. Chao, 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 chao. Deja que me lo diga a mí, mi hija. ¿Dónde te has encontrado las aparcatas, José? Ahí abajo, me las he cogido. Con la tuplica, madre mía, limpia eso. Limpia eso ahí en el cubo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si se tumba la tula encima, ¿qué quieres? Con los pelos de la tula. Te ve los pinreles. Ay, qué asco. No me los graves. Tengo los pies malos, freos. ¿Lo estarás grabando, no? Sí, estoy grabando porque me faltan dos minutos para cerrar el vídeo. Es que te digo, madre mía. Venga, a despedir el vídeo. Esta mañana a YouTube. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, familia. Buenas noches. No, que me faltaba a mí concluir el vídeo así. Mira cómo estoy con la chaleza de mi hermano. Que nos vamos a ir a dormir. Estaba editando el vídeo. Digo, va. Que se me queda corto. Los voy a meter aquí un despedimiento. Ay. Una despedida, quiero decir. Que yo hago mucho la tonta porque soy muy payasa. Pero de tonta no tengo un pelo. Espero que ya os habréis notado. Chao, chao, chao.